La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua en mi tiendole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna y abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo bañan de plata Y el turito que es bravido y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un celo lo bañan de cada Y el torito que fue a mío y le canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Luna sale esta noche con negra bata de cola Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera El torito de Casta Bravío la vigila como un centinera Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un celo lo bañan de plata Y el torito que fue a mío y le canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores .. YouTube Nara BANAR Y Fire BRO Gracias. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luz...